Hola amigos, si te interesa esta herramienta para poder instalar tu nivelador de patilla de cambios o enderezador de uñas como lo llevamos acá en Colombia, yo vendo este accesorio para que puedas instalarlo en tu bicicleta por la módica Soma de solo 30 mil pesitos, puedes adquirir esta herramienta muy importante para tu taller o para tu casa esta te va a permitir acoplar esta herramienta al compás para tu saber si los manilares Ergopower o demás están bien nivelados ya sabes, si te interesa la herramienta por favor escribe, solo 30 mil pesitos la fabrico yo es una herramienta que yo diseñé y que ha servido mucho para este trabajo ya sabes, si te ha gustado mi contenido suscríbete un abrazo para todos, chao chao ¡Gracias!